Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos don Alfredo. Según quienes gobiernen, el Estado puede ser tanto el ejecutor directo y una política económica que favorezca al pueblo, como el gerente que garantice el cumplimiento de las reglas de juego y el otorgamiento de las subvenciones necesarias a la política neoliberal. En ambas situaciones, esta función solo puede cumplir el Estado. No existe ningún otro instrumento al alcance de las fuerzas populares para aplicar su política. Y en la posición opuesta, los grupos privilegiados necesitan del Estado para imponer el orden social, para que financie sus actividades y para que estatice sus pérdidas. Señalemos que en uno y otro caso, la fisiología del Estado será muy distinta. Por eso, un requisito importante para emprender este combate es un cambio en la estructura del poder político que haga posible que el Estado se transforme en un instrumento apto para gobernar a la sociedad y para combatir los pésimos. Ya recordé en otro laberinto que Baluch Espinosa, profundo conocedor de la naturaleza humana, escribía que el derecho natural de cada hombre está determinado no por la sana razón, sino por el deseo y el poder. El deseo lo dan la conciencia social y la voluntad política. Y el poder depende del fortalecimiento y control del Estado, no ya como eje de la totalidad de la escena política, sino insertado en una visión de índole más estratégica sin perjuicio de su tamaño y funciones. La realidad puede cambiar. No las millones fundamentales del Estado, ni es aceptable la renuncia al servicio público. Como ya dije, sería consentir que los argentinos pasen de ciudadanos a clientes. Esto es lo mejor de los casos, porque para ser cliente hay que tener cierto poder de compra, de modo que mucha gente en la salida de ciudadano ha excluido. Es en esta perspectiva que el deslimitamiento del Estado es un pésimo político mayor. Entonces, se plantea la cuestión. ¿Cómo proceder? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el Estado pueda ser el eje de la construcción nacional? Aquí no se trata de proponer una reforma política, sino de esbozar algunas pistas que nos parecen útiles para revertir la decadencia neoliberal actual. Es que cada vez que se vulnera el esquema descrito y no se respetan las jerarquías entre los órdenes, aparece lo que Pascal llamaba ridículo o barbarie. En nuestra argumentación, llamaremos insensatez o no será a la subversión de los órdenes. El diccionario de la Real Academia Española define la insensatez de acuerdo con la creencia general. Significa necedad, falta de sentido o de razón. Y por necio se entiende aquel ignorante que no sabe lo que podía o debía saber, imprudente o falto de razón, cerco y porfiado en lo que hace o dice. Aplícase también a las cosas ejecutadas con ignorancia, imprudencia o presunción. A esta definición, no solo se aplica a las personas, sino también es válida con respecto a países o sucesos históricos. En estos casos, nosotros agregamos otra característica. Tales desastres se originan por una inversión de jerarquías o una confusión de los órdenes sociales. Ahora, nos vamos a meter en el laberinto en alguna de estas insensateces. Esas insensateces pueden implementarse de muchas maneras, como lo muestra la historia. Una, consiste en el rechazo del orden inferior a los límites que quiere imponerle el nivel superior. Por ejemplo, que el político se niegue a la exigencia moral de respetar los derechos humanos o que, sin respeto por normas morales y políticas de orden técnico, fabrique moscos o el económico genere exclusión social y depredación del medio ambiente. Otra modalidad que se produce cuando el orden inferior invade al superior. Ustedes, por ejemplo, que el orden político anestesia el moral y sensibilizándolo frente a las violaciones de los derechos humanos en nombre de la razón del Estado, entre comillas, o de supuestos motivos de seguridad. O cuando el económico hace funcionar el esquema político como un mecanismo de acumulación de ganancias. Puede llegarse así a las combinaciones entre dinero y poder que Walter Benjamin llamada el mercado negro del poder. Tales situaciones se producen con mayor frecuencia en sociedades desigualitarias, como ya lo señalaba Jean-Jacques Rousseau. En estos casos, el orden superior adopta pautas de funcionamiento propias de un orden inferior y se practican con toda normalidad actos aberrantes para los principios morales y políticos, por ejemplo, la represión asesina y la corrupción sistematizada. Así, el orden inferior trata no sólo de impedir las limitaciones que le llegan desde arriba, sino de degradar al orden superior haciéndolo adoptar pautas provenientes de un orden inferior. Es lo que Pascal llamaba barbarie. Una tercera modalidad consiste en la invasión de un orden superior a otro inferior. se trata de ingenuidad, candidez o angelismo, como lo llama con perfumbil o ridiculez, según Pascal. Consiste en pretender que un orden inferior funcione con la lógica y las pautas de otro superior. La confusión entre los órdenes sociales mencionados ha sido una de las causas de catástrofes históricas. Así parece demostrarlo el hecho de que si la política impone sus valores a la moral no existe la libertad individual ya que podrían justificarse la represión o aún la desaparición de personas. Ese es el caso de los gobernantes que por razón de Estado entre comillas han practicado represiones sangrientas sin remordimientos morales. En efecto, ¿qué importancia tiene la vida de una persona cuya existencia está determinada por el orden político? En un nivel menos letal la proscripción política inhabilitó a ambos sectores de la población para ejercer por el voto su deber cívico y orden moral porque el resultado de elecciones libres cuestionaría el poder acumulado por un determinado grupo social. Estos son algunos de los casos más caracterizados de barbarie de los que tuvimos sobrados ejemplos en América Latina. De modo análogo, si en orden económico determina al político se pierde la libertad social por ser ilógico excluir del consumo a la mayoría de la población cuando supuestos equilibrios macroeconómicos así lo requieren o restringir el acceso a la salud, la vivienda y la educación otorgados sobre la base de criterios de solvencia financiera además expande la corrupción que no es más que la rentabilidad económica de un cargo político con inmenso desprecio hacia los electores y hacia las instituciones se produce así una interpenetración entre el poder político y la riqueza económica en el que uno sirve para acumular la otra y viceversa entonces se deshace la vida misma en comunidad puesto que estaría guiada por el egoísmo y la búsqueda de ganancias sin límites cuando se pensieron de 10 minutos venimos hasta el viernes